Ah, 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 oh, Phantom Mi señora Te llevo a dar un vuelta al infierno Tu miedo anótalo en un cuaderno Por ti le doy mi alma al diablo Para ver un reloj, este celo no va a salvo Ando rompiendo la celda, amor Dame trampa pa' guardarlo Dime si quiere andar conmía Solo dime si estás sola Y por este paso a buscar Hoy te hago mía por la madrugada Y te llevo lejos de la ciudad Y lejos de esta sociedad Si eres insinuatoxica Dame la oscura para mi amistad Tú y yo bailando en el fuego Tú y yo besateando este juego Si te enamoras yo lo hice de nuevo Girl, send me through your hopes Or your dreams on end Imagine you and me Sitting together wondering If all our world is free Can we change our destiny In our family Or we are forced to live it out the way it seems We are forced to live it out the way it seems Me has hecho piseñera Algunas veces escaparé De esta experiencia Estoy obligada No tendré miedo Soy pequeño Pero tengo mucha esfera You help take me a prisoner Will I ever escape? From these walls I am bound to I will not be afraid I am small But I have great strength I will not be your prisoner at all Y te llevo lejos de la ciudad Y lejos de esta sociedad Sin veras insinuatoxica Dame la oscura para mi amistad Tú y yo bailando en el fuego Tú y yo desafiando este juego Si te enamoras yo lo pienso de nuevo Girl send me tuyo Yo soy de prisionero